Con mucho gozo y alegría, alguien puede decir gloria a Dios en esta tarde Aleluya Un río, un río Arriba, arriba a todos Vamos a cantar, vamos a cantar Un río, un río, un río Los que con lágrimas sembraron Con regocitos secados Con de sus lágrimas En cosas se plantas de ciena Andan duras, lloran duras Pero feliz se volverá Andan duras, lloran duras Pero feliz se volverá Hermano El que siembra cosas buenas Cosecha las cosas buenas Pero aquel hombre que siembra cosas malas Dice la Biblia Acuérdate hermano Acuérdate Amigo Caizó al hombro su camilla Y en la garganta otra canción No sé perdir Y en la garganta otra canción No sé perdir Más que un fruto en bendición Andando irá, llorando irá, pero felices 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 Y no se turbe tu corazón 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 Oremos hermanos en todo lugar Y no se turbe tu corazón 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 Me siento muy contento por su sangre, mi Dios El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores Los dos, los dos, los dos, a él es mi amor El Rey de los Reyes, el Señor de los Señores Los dos, los dos, los dos, a él es mi amor Y que el cielo se oye Lo que en la tierra se tanda En el cielo se oye Lo que en la tierra se tanda Y vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con banderas de alma Y vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con banderas de alma En el cielo se oye Lo que en la tierra se tanda En el cielo se oye Lo que en la tierra se tanda Y vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con banderas de alma Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con banderas de alma Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así Así, así, así Así, así, así Ahí está la bendición 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 Ahí está el poder de Dios 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 Sobre tu vida en esta hora ¡Escíbalo el poder de Dios en esta hora! ¡No! ¡No! ¡Escíbalo! ¡Escíbalo! Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, se mueve el poder de Dios Se mueve la lucha y el destino tanto Esto, esto, esto Si, 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 si Ahí está la bendición Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Siéntalo, siéntalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, 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 recíbalo Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición Bendición de Dios en esta hora Se mueve el poder ¡Oh! 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 ¡Decíbelo! Rechakekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ¡Decida a un Dios! ¡Sin a orar, hermano! ¡Va, va, va, va! ¡Juego, juego, 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 juego! ¡Chema, chema, 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 chema! ¡Chema, chema, 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 De repente sobre nuestras vidas, destino usando ¡Aquí estamos! 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 Sienta mi presencia Mijo Estoy contigo Papa Estoy contigo en mi No temas No les mayes No te sientas triste No te sientas Solo Aunque me has fallado muchas veces Yo te digo te amo Te amo Te amo No importa lo que tú me hayas hecho Dice papá Me has fallado Múltiples veces Pero yo te digo te amo Te amo Te amo Te amo Espetigmas Espetigmas Presencia de Dios Chicama presencia El Espíritu Santo Ay Más 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 Quien Quien va a sentir mal Quien va a sentir mal En ti Hay momentos Hay momentos decimos que estamos solo Y no sentimos presencia por causa del pecado Hay momentos Hay momentos Pasan una semana Dos semanas Y no sentimos presencia por nuestras debilidades Pero hoy te dice aquí estoy Pero hoy te dice aquí estoy Aquí estoy Aleluya 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 Gloria a Dios Bendito Jesús Aleluya Enquilla gloria a Dios